¡Hola! Bueno, me paso por aquí, es muy tarde, voy a intentar no extenderme muchísimo. No sabía si pasarme o no en el día de hoy, porque la verdad que iba a grabar el día, pero es que ha sido muy de hacer el discurso, tratar de cerrar la programación... Creo que ya la tengo, por fin. Antes os he ido a grabar un vídeo y de repente decía ¡Ah! Tenía que meter una cosa en la programación y me he puesto a hacerlo y he dejado de grabar. Luego creo que el discurso de la programación ya lo tengo y he hecho el discurso de la unidad 1, pero es que duró 17 minutos. Tengo que tardar media hora hablando. Entonces no sé qué tengo que... ¡Uy, qué susto! He visto un fogonazo ahí. Entonces no sé qué más meter, qué no más meter, pero bueno. Yo vengo aquí por otra historia, otra historia, que es que esta mañana cuando lo he visto, ya os dije que yo estoy en el grupo de los tribunales. Bueno, de los tribunales. Estoy en el grupo de los tribunales en el que yo pertenezco, o sea, del instituto. Y entonces han compartido los criterios de corrección del supuesto. Y yo lo he visto esta mañana y he dicho ¡No me lo puedo creer! Entonces, pues me ha parecido curioso compartirlo con vosotros por si acaso no los conocéis, ¿vale? Había un revuelo en el grupo de decir ¡Madre mía! En plan, gente diciendo que había puesto más, que había puesto menos, que no había puesto nada de lo que dicen ahí. Entonces hay de todo. ¿Para qué sirven estos criterios? Para ponerte un poco nervioso o nerviosa, o para... simplemente para conocerlos. A mí, sinceramente, considero que es algo informativo. Informativo para que sepas tú en base a qué es lo que te van a evaluar. Como es un tema, perdón, como es un tema y un supuesto que nadie te dice cómo hacerlo, sino que simplemente te dicen que lo tienes que hacer, de qué lo tienes que hacer y ya está. Pero no hay un guión establecido, ni unas normas básicas que te digan. O sea, estos criterios deberían de estar, yo creo, antes. Igual que nosotros a los alumnos pedimos y decimos que les vamos a informar en todo momento de lo que se le va a evaluar, cuándo se le va a evaluar, por qué y qué es lo que se le va a exigir, qué es lo que vamos a exigirle para que forme parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y forme parte de la evaluación. Luego llegamos para ser maestros de la educación pública y se hace como el procedimiento al revés. O sea, haces lo que consideres y luego ya te digo cómo te voy a evaluar. Pero bueno, creo que estos criterios, una vez más, como cada año, se han filtrado, pero no son para que los conozca todo el mundo. Entonces no sabía si compartirlos o no por aquí con vosotros, pero como los tiene media España ya, no solo Madrid, pues simplemente voy a destacar para que veáis, por ejemplo, un apartado, ¿vale? El apartado de marco legislativo. El marco legislativo pone, si incluye, o sea, ahí no tengo lo que vale en conjunto, ¿vale? Pero pone, si incluye seis normas imprescindibles, 0,5. Si incluye tres normas imprescindibles, 0,25. Si incluye menos de tres normas, 0 puntos. Lo veo lógico, lo veo lógico. El siguiente punto es, ¿qué son las normas imprescindibles? Pues nos vamos a la siguiente página y pone la LOE, muy bien, el Real Decreto 126, muy bien, el Real Decreto 82, 1996, yo si no le puse, la LOE, el Real Decreto de Currículo Básico, el Real Decreto 82, barra 1996, el Decreto de Currículo de Nuestra Comunidad, el Decreto de Convivencia, la Resolución del 26 de marzo de 2012, la Orden 3622-2014, y las instrucciones del 12 de diciembre. En plan, no sé, hay cosas que te quedas un poco loca, ¿no? En plan, ¿dónde está la LOMLOE? ¿Dónde está el Real Decreto 984? ¿Dónde está la Orden 1493? ¿No? Espero, vale, lo que hemos hablado en el grupo de clase, estos criterios son unos criterios, entiendo que generales, y entiendo que cada tribunal, que es personal docente, personal que está en las aulas, sabe que normativa, o debe de saber que normativa, es la que se está utilizando actualmente, en plan, hay normativa que aquí no cita, que si citas, entiendo que está bien, y al contrario, hay normativa que se cita aquí, que si no citas, entiendo que tampoco pasa nada, porque, por ejemplo, el Real Decreto de Convivencia, en este práctico, yo, por ejemplo, no lo he puesto, no lo veo necesario, sí, claro, o sea, se necesita una convivencia en el aula, y en cualquier situación educativa, pero, es que tenemos una hora y media, en plan, que yo he puesto, LOE, el OMLOE, que deroga al ONCE, el 157, que será aplicable en el siguiente curso, la resolución del 1 de febrero, el 126, el 984, el decreto 89, en la 1493, la 1644, he puesto 10 leyes, tú sabes cuánto me he tirado escribiendo las 10 leyes, en la introducción, y en el final, en plan, media hora, tenemos una hora y media, para hacer el supuesto práctico, que es que entonces, hagamos otro examen, hagamos otro examen, de legislación, y entonces, pues, ahí, escribimos en una hora y media, toda la legislación que podamos, como papagayos, no sé, eso, en el marco legislativo, luego, otro aspecto, a destacar, que me vi eso, que bueno, me parece medio, medio, luego, otra cosa que me parece bien, es, en la respuesta educativa, en la atención a la diversidad, vale, si recoge la atención, de los cuatro casos, un punto y medio, o sea, de los cuatro casos de alumnos, que había, que había TDAH, TEA, educación conversatoria, y corporación tardía, con desconocimiento del idioma, si le das respuesta a los cuatro, un punto y medio, si recoge la atención, de dos alumnos, 0,75, y menos de dos alumnos, cero puntos, hombre, a ver, si le das respuesta a uno, pues también deberías de tener, un poco de puntuación, ¿no? porque, has dado, imagínate que no te da tiempo, que sí, que tienes que dar, solución a todos, pero, si no te da tiempo, le has dado al menos a uno, o al menos a dos, ¿no? No sé, luego, pues había que ubicar el centro, el grupo, las características de los alumnos, las características del área, las características de la etapa, eso lo veo lógico, y luego, pues, atender a los objetivos de etapa, competencias del decreto 89, los bloques de contenidos de geometría, del decreto 89, los criterios, estándares, metodologías, tareas, evaluación, eso es lo que te pedía el supuesto, o sea que, bueno, con esto y un bizcocho, os veo mañana, estoy muy cansada, ¿qué opináis de los criterios estos? ¿os ponen más nerviosos? ¿o pasáis completamente? ¿los habéis visto? ¿no los habéis visto? están, en los grupos de Facebook, o sea que, yo no los voy a compartir, los he simplemente citado, pero los tenéis por ahí, y, nada, un día menos, hoy es día 22, quedan, pues, una semana, ¿no? porque, se supone que es el 28, 29, o 30, no sé, pues, quedaría una semanita, pero entre, que mañana ya es jueves, el día siguiente, viernes, luego el sábado y domingo, te olvidas un poquillo, ya estamos el 27, y, dentro de nada, tenemos las notas, o sea que, venga, ánimo, que queda poco, seguir con las programaciones, con las unidades diácticas, con las actividades, con las plastificadoras a tope, que madre mía, que cansancio, pero, eh, tampoco veo una opción, para, hasta que se conozcan las notas, porque luego, eh, te dan la noticia, de que pasas a la siguiente fase, y entonces vas a matar caballo, no te lo has preparado, y entonces es cuando en la segunda fase, pues dices, a tu casa, porque, no lo has ido preparando, entonces, yo recomiendo, que lo vayáis preparando, yo lo estoy haciendo, tengo todo aquí, tengo la boca, muy seca, porque, llevo hablando, eh, todo el vídeo este, más, eh, los minutos de antes, que me he cronometrado, haciendo la unidad, ya os he dicho, que fatal, en plan, no sé, yo con lo loro que soy, me puedo enrollar a hablar un montón, pero es que, veo, como, que tampoco, quiero, dar el coñazo, porque me parece, muy teórico, no sé, lo quiero hacer, bien, y le tengo que dar otra vuelta, o sea que, mañana, me voy a poner con la, con la defensa de la unidad, a ver si, meto un poco de caña, porque, no estoy contenta con, con mi defensa, entonces, bueno, a ver si, progreso adecuadamente, un besito, y, nos vemos, mañana, cualquier novedad, esto va a empezar a llamarse, informativos de oposiciones, porque parece que vengo yo aquí, a dar la información, un besito, y, hasta mañana, bye, bye, bye,